Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a hacer la reseña de este manual que se llama La Biblia de las Letras Iluminadas, un tesoro de la caligrafía decorativa y es de Margaret Morgan. Bueno, os voy a contar un poco la historia de cómo me encontré con este libro y si merece la pena comprarlo o no, si queréis hacer letras capitulares iluminadas. ¡Allá voy! Pues a la cosa de cinco años estaba en la Catedral de Santiago de Compostela y entré en la biblioteca. Me encontré con este libro y aluciné, la verdad es que la primera impresión al momento fue muy buena ya que su encuadernación llama mucho la atención y ya se puede ver un poco el efecto de las letras iluminadas con este efecto dorado que ya veremos si consigue con pan de oro. Y nada, pues lojé un poco y pensé, bueno, este libro es increíble, pero tiene muchísima información. Entonces yo estaba empezando un poco con lo de la caligrafía y no me atrevía a dar este paso tan grande porque sinceramente, aunque es un libro muy bueno, es muy completo, pero está lleno de técnicas que en un principio pueden abrumar, digamos, si no las controlas. Entonces si estáis empezando con la caligrafía, bueno, quizá no es el mejor manual para empezar. Y lo mismo con el lettering, si estáis empezando con el lettering, dibujar estas letras capitulares y iluminarlas no es lo más fácil. Por lo tanto, bueno, tranquilidad y yo lo recomiendo para aquellos que ya tengáis cierto manejo de la caligrafía y de la ilustración. Entonces sí que es el momento de dar un paso más allá y decir, bueno, pues voy a hacer lo que hacían los monjes en el medievo o, bueno, las personas que eran encargadas de iluminar los manuscritos, porque a veces el iluminador y el que hacía la caligrafía eran personas distintas. Entonces, si queréis dar ese paso, decir, bueno, quiero trabajar como se trabajaba hace siglos, con los materiales de hace siglos, es como un viaje en el tiempo, pues voy a darle una oportunidad a este libro. Como veis, se empieza por las herramientas y técnicas donde se hace un repaso a todos los materiales que se necesitan, que ya os digo que son muchos, ¿eh? Cómo preparar el puesto de trabajo, la postura al trabajar, los tipos de papel que son los idóneos para este tipo de letras iluminadas, desde seleccionar un tipo de papel hasta trabajar con un papel vitela, con un pergamino. Es decir, esto es piel de cabra, bueno, puede ser de becerro, de cabra, de oveja. Y cómo preparar ese pergamino, cómo preparar la vitela, pues lijándola de alguna manera para hacerla muy suave y después tensándola para poder trabajar, ¿no? Esto es un proceso muy complicado, pero bueno, aquí nos enseña el paso a paso también cómo corregir si nos equivocamos, cómo, pues eso, quitar la letra y preparar la superficie para volver a pintar encima en ella. El papel vitela, por cierto, es muy caro, es muy caro. Si no es imitación, si es de verdad de piel de becerro, pues puede costar una, cuatro, pues unos 30 euros o así para que os hagáis una idea. Aquí también nos recomienda los pinceles, las plumas para acompañar a estas iluminaciones. La pluma sería para la parte de la caligrafía. Los lápices para hacer dibujo, pintura, se puede hacer con wash, con acuarelas, con temple al huevo, nos explica las técnicas del temple al huevo. Y las tintas para escribir sobre este manuscrito, ¿no? Después se centra en la técnica del dorado, de la iluminación, que como os digo, se hace con pan de oro. Si un pan de oro es auténtico, es muy caro. Lo que pasa es que ahora se venden pan de oro, pues que no, que imita, que se parece mucho al pan de oro real, que tiene oro de verdad, pero no es tan caro. Y para empezar, yo recomendaría empezar por eso, ¿no? Bueno, pues veis, explica toda la técnica, dorado en relieve y bruñido, cómo se hace, el yeso, cómo aplicarlo. Bueno, la verdad es que es un proceso complejo, complejo, pero que aquí está muy bien explicado y lo podéis hacer paso a paso. La preparación del trabajo, bueno, pues es que habla también aquí de la caligrafía en cuanto a la escala. Dependiendo del tamaño del texto que lo acompaña, pues la letra capitular será una u otra y también de la posición del texto, cómo lo vamos a centrar, ¿no? Vamos a tener que hacer un mock-up o un layout, es decir, una maquetación a priori para saber lo que va a ocupar la letra capitular y el texto que la va a acompañar, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí nos fijamos ya que para trabajar con letras capitulares está muy bien hacer una cuadrícula, puesto que tenemos que ser muy conscientes de que vamos a dibujar una letra como se hace en el lettering, o sea, vamos a dibujar la letra siguiendo unas proporciones exactas, unas medidas muy exactas y si trabajamos con cuadrículas, incluso de milímetro, nos va a resultar más fácil. También habla del color, de la teoría de color, de los esquemas de color, los que encajan entre ellos y los más utilizados en esta época. Cómo calcar el dibujo que hemos hecho al papel o al vitela mediante distintas técnicas. Y, bueno, pues aquí vemos otras maneras, digamos, de plantear estos textos con letras capitulares y texto al lado, ¿no? Entonces, luego ya nos vamos con la parte del directorio de alfabeto. Fijaos cómo brillan estas páginas, están con una impresión increíble. Entonces, vamos a ver que está dividido en celta, otomano, románico, gótico, renacimiento, renacimiento clásico. En el celta, pues, veis, nos explican cosas sobre este alfabeto, nos pone ejemplos reales y después ya vendría el tutorial para hacer esta letra paso a paso con variaciones, onduladas, arqueadas y después esto me parece muy interesante. Aparte de los números, nos explica con qué caligrafía encajan bien cada estilo, ¿no? Pues la celta con la uncial insular, por ejemplo, ¿veis? Para que nos quede perfecto. Y después siempre dedica un momento a las orlas y motivos decorativos. Aquí está el otoniano, pues eso, con su propio estilo, sus fuentes originales, su tutorial y, pues eso, cómo modificarlos un poco, los números y después qué caligrafía es la que encaja bien. En este caso, la iluminada otomana, pues queda bien con una carolingia. También, evidentemente, nos da orlas y motivos para decorarlas y la verdad es que es un texto riquísimo. Por aquí tenemos las capitulares románicas que, bueno, pues veis aquí los textos originales, cómo quedarían y un ejemplo de una X, cómo se decora, paso a paso, redondo, letras anchas, bueno, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si estáis muy interesados, pues lo mejor es comprarlo, evidentemente. Queda bien estas letras románicas con la fundacional en mayúsculas y en minúsculas, ¿veis? Aquí tenéis un ejemplo, estos son los motivos que lo acompañan y llegamos al gótico. En el gótico, pues más ejemplos, más ejemplos, otro tutorial, en este caso para hacer una Q, para iluminarla, variantes con más redondeadas, retangulares y curvadas, los números y, en este caso, bueno, pues un alfabeto gótico que acompañaría esa mayúscula insular gótica, pues acompañaría, evidentemente con letras y números de caligrafía gótica. Por aquí encontramos el renacimiento, enredadera blanca, pues se llevaba mucho este estilo, como se puede ver en estos ejemplos. Y después tenemos un tutorial para hacer una N con enredadera, iluminarla. Y algunas variantes y después la caligrafía que va bien con este tipo de mayúscula, pues sería la humanística, ¿veis? Tenéis aquí las orlas y los motivos y, bueno, luego dedica un poco otro espacio al renacimiento clásico, donde la letra, pues tenemos una mayúscula romana, pues inspirada en la trajana, digamos, con este tipo de decoraciones, como podéis ver en el tutorial, clásico, redondeado, bueno, pues esto, las variaciones de las que os hablo, los números y después, ¿qué letra va bien? ¿Qué caligrafía encaja bien con esa mayúscula? Pues la itálica. Aquí tenemos unos alfabetos de ejemplo. Orlas y motivos. Y finalmente una galería contemporánea. ¿Cómo se puede utilizar hoy en día estas mayúsculas iluminadas, ¿veis? Pues con proyectos más modernos o, bueno, pues otras maneras, otros usos de dar en ilustraciones, incluso en logotipos. Es un arte que no ha muerto, que está presente hoy en día. Fijaos, incluso en obras de arte se ilumina con pan de oro. Aquí tenemos un glosario súper interesante para saber de qué está hablando en cada momento y más recursos, asociaciones de calígrafos, lecturas recomendadas, por si os ha gustado y queréis ampliar cierto aspecto, vais a estos libros, estos manuales y pues ampliáis vuestro conocimiento por esa parte. Mi opinión en general de este libro es muy buena, pero insisto y aviso de que puede abrumar si estáis empezando, es decir, madre mía, esto es demasiado, es mucho material, es mucho trabajo. Pues entonces relajaos, relajaos y empezar poco a poco con la caligrafía, con el lettering, hacer algunas mayúsculas tranquilamente sin agobiaros. Y cuando llevéis un tiempo, cuando queráis decir, bueno, quiero ir un paso más allá, ¿no? Quiero, lo que os decía, trabajar como trabajaban hace siglos. Pues entonces os compráis la vitela, os compréis el pan de oro, todas las herramientas necesarias y empezáis a trabajar. Otra cosa, si no podéis conseguir estos materiales, no os agobiéis mucho, empezad a trabajar la parte del lápiz, la parte de la ilustración y de la ornamentación con papel y lápiz, empezad a trabajar, a dibujar y ya está. Empezad por ahí y cuando podáis, lo ampliáis y trabajáis con pan de oro y con más detalle, con más color, con más sombreado, porque luego esto también se le pueden dar unos volúmenes y tal. Entonces, bueno, lo he dicho, sin agobiarse y con mucho amor, como siempre, poco a poco, tranquilamente. En cuanto al precio de este manual, bueno, pues suele rondar los 25 euros, dependiendo de dónde lo compréis. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si os interesa y queréis comprarlo. Lo recomiendo, sí, lo recomiendo, pero con cautela, ya os he dicho. Cuando ya tengáis cierto recorrido, lo compráis y ampliáis vuestro arte con esta maravilla, pues, ¿para qué usos lo podéis dar? Bueno, si queréis hacer vuestros textos bíblicos, evidentemente. Simplemente si queréis experimentar lo que se experimentaba hace siglos y, en definitiva, si queréis hacer trabajos que vayan más allá. Darle un lujo a mayores. Entonces, imaginaos, si queréis hacer una caligrafía para un negocio, tipo algo como una barbería o una de esto de tatuajes o algo que requiera, pues, esto, la técnica de unas letras muy complicadas y decoradas con pan de oro, pues, ahí estamos trabajando. Si no, pues, para cualquier encargo que os hagan, donde queráis poner en valor la parte artística que tenéis dentro, desde un poema medieval, una cantata, no sé, las aplicaciones son inmensas. Pero, bueno, básicamente es, como siempre, por amor a la caligrafía y a la tradición. Bueno, pues, espero que os haya gustado esta reseña y este libro, por supuesto, y que cuando estéis preparados, pues, os lo compréis porque merece la pena esta inversión de 25 euros, ya que tendréis material de sobra para trabajar durante años. Si os ha gustado tanto mi reseña como este libro, thumbs up, pulgares arriba, y os suscribís a mi canal, aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con vídeos de mi curso de caligrafía, donde podéis ver las caligrafías que hemos visto que acompañan a estas letras iluminadas. Y por aquí va pasando una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Si queréis apoyarme, pues, lo podéis hacer dándole al botón unirse al lado de suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.